Hola que tal amigos como estan? les hablo videovicio bienvenidos sean a un nuevo video para el canal en esta ocasión te enseñare como hacer el desafio modifica vehiculos con llantas todoterreno y antes de comenzar con este desafio te recomiendo que te suscribas con la campanita para que no te pierdas ninguno de estos desafios de fortnite y ademas apoyarias demasiado al canal utilizando el código videovicio-medio yt en la tienda de fortnite pues bien amigos para poder completar este desafio deberemos modificar un total de tres autos con llantas todoterreno así que por aquí te voy a dejar un mapa donde podrás encontrar los garages donde se encuentran estas llantas en este ejemplo vamos a venir a este que te estoy mostrando en pantalla así que llegamos por aquí agarramos una de las llantas y transformamos el vehículo y en este otro ejemplo venimos a este lugar agarramos una de estas llantas y volvemos a transformar un segundo vehículo y por último aquí te dejo un tercer ejemplo donde también podrás hacer exactamente lo mismo y al completar un total de tres transformaciones con las llantas estaremos completando este desafío bien amigos espero que te haya ayudado este vídeo y si fue así por favor no olvides dejar tu ales o like y suscribirte con la campanita para que no te pierdas ninguno de estos desafíos de forma nos vemos en el próximo vídeo adiós